¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a Popular Deportivo. Enseguida repasamos todo lo que nos deja el fin de semana, que como grandes titulares, el UCAM pierde el liderato después de muchas semanas. El Murcia no termina de engancharse a este tren de cabeza y victoria importante, histórica. Por otro lado, del Yeclano en el nuevo Arcángel frente al Córdoba. En la Liga Endesa, la vuelta de Luka a Murcia no pudo ser con un final feliz, no pudo ser con triunfo. El tema físico le pasó factura al conjunto de Sito Alonso frente a Burgos, que llegaba mucho más en forma y mucho más rodado. Y en Fútbol Sala, el Pozo, que se quedaba otra vez con las ganas de jugar su partido frente a Valdepeñas, se aplazaba a escasas horas de que tuviera que dar comienzo y victoria solvente en un partido bonito y con goles de Jimby Cartagena en casa frente a Burela. Pero antes de todo, hablamos del Cartagena porque desde las 9 de la noche ha arrancado el nuevo proyecto de Luis Carrión al frente del banquillo blanqui negro. Se miden en el Cartagono Balmirandés y ya veremos cómo le va al Cartagena en esta nueva andadura, en el debut del nuevo técnico del FC, muy necesitado de ganar, muy necesitado de reencontrarse, de cerrar una etapa y comenzar una nueva y sobre todo intentar salir lo antes posible de los puestos de descenso. Insisto que el partido arrancaba a las 9 de la noche en el Cartagono Balmirandés. Cartagena-Mirandés, mañana les contaremos, ojalá, el triunfo del FC Cartagena. Más allá de la segunda división, pendientes de la segunda división B, toca repasar lo que ha pasado este fin de semana empezando por el nuevo tropiezo y ya van unos cuantos, van tres en los últimos cuatro partidos. Si lo traducimos en puntos, son tres de los últimos doce del equipo de José María Salmerón, de la Universidad Católica de Murcia y en este caso el último frente al Linares en un duelo entre el que era el primero, el UCAM, y el que era el segundo. Ahora se han cambiado las tornas, ahora el nuevo líder es el conjunto andaluz y en un partido muy feo y muy complicado para el UCAM, sobre todo por el estado del terreno de juego, no supieron adaptarse, no supieron encontrar sensaciones y fue claramente superior, mereció el triunfo el conjunto azul. Vemos algunas de las oportunidades, esta seguramente es la más clara para el UCAM, con esa llegada desde segunda línea de Viti, aquí una clarísima también, jugada siguiente en el área de Biel Rivas, ahí estamos viendo cómo tenía que intervenir el meta del conjunto universitario y aquí está el tanto de cabeza de Sanchitrián para darle el 1-0 al conjunto del Linares, un nuevo tanto que encaja a la defensa universitaria, van siete en los últimos cuatro partidos, hasta el choque frente al Murcia, hasta ese derbi que perdía por 1-2, o por 2-1 mejor dicho, solo había encajado dos goles el UCAM, bueno pues en los cuatro partidos restantes ha encajado siete, y esta es la ocasión que tuvo Eneko Jauregui para haber puesto el 1-1, se marchaba desviado a la derecha de la portería de Razak y el marcador que no se iba a mover más. Victoria por la mínima local, victoria del Linares que se pone líder, el UCAM ve cómo suma una nueva derrota, deja escapar tres puntos y también el liderato en un partido malo, en un partido bastante malo del equipo de Salmero. La parte del campo nuestra, pues estaba muy, en la primera parte, estaba muy blando, con problemas de que podíamos cometer algún error y eso ha hecho también que nos quitáramos un poco la pelota y realmente no éramos ganadores en los duelos, casi todo el partido los duelos los hemos perdido, y bueno, ya nos han encontrado, sobre todo en esa segunda parte, pues una situación de ataque por banda derecha de ellos y bueno, no hemos sabido defender esa situación y al final por un centro letral no han hecho gol, que sabíamos perfectamente que era donde ellos podían hacernos daño, ¿no? Y bueno, un partido duro que ellos han adaptado mucho mejor al terreno del juego, que ellos no han ganado en los duelos. Para detener esa banda derecha del Linares, el Salmerón salió de inicio con dos laterales, con Chacartegui jugando en el lateral y con Viti por delante jugando de extremo. También, bueno, la idea era intentar tapar esa banda derecha y ese doble lateral, de alguna manera, también venía provocado por las dudas de Santijara, que no llegaban en el mejor momento. Alberto Fernández también, ya saben que ha pasado el coronavirus y tampoco seguramente estaba al ritmo de competición que exigía el partido y Salmerón apostó por ese once con dos laterales jugando en manda izquierda para intentar taponar una banda por la que precisamente terminó llegando el gol de la victoria del Linares. Liberto acaba de llegar y Alberto venía de un COVID. También ha hecho que la alineación sea esa, aunque sabiendo también que esa banda derecha de ellos era bastante fuerte y entonces opté por ese doble lateral donde pudiéramos parar, pero tampoco lo estábamos parando como yo quisiera que hubiera querido. Entonces, al final, en esa segunda parte hemos intentado dar mucha más velocidad, hemos intentado apretar mucho más, que no dejar jugar tan fácil como lo hemos hecho en la primera parte, porque dejábamos pensar y aunque no teníamos grandes ocasiones, sí que estaban siendo dominadores porque no le encimamos bien a un campo que realmente, con el simple hecho de apretarles un poco, tanto ellos a nosotros, era muy complicado jugar. Lo ha hecho Salmerón, el partido también nos dejaba el debut de Liberto, el segundo fichaje en el mercado de invierno de Lucán, procedente del Albacete, llega cedido y los universitarios que vinieran ya al próximo domingo, partido importante en el Viso que Relacón domina frente al Córdoba. Los dos llegan después de perder y los dos llegan necesitados, sobre todo Lucán, de sumar tres puntos y recuperando poco a poco la confianza que han perdido en los últimos encuentros. Dejamos el Lucán, hablamos del Real Murcia, enseguida repasamos la derrota de los Granas frente al Betis Deportivo, pero antes, la última hora del conjunto del Enrique Roca que pasa por la presentación de Berza. Esta mañana, en la sala de prensa, se ha presentado el nuevo jugador del equipo de Adrián Hernández, un ex del Cartagena, rescindía contrato y terminaba firmando por el Real Murcia anteriormente, ha pasado por otros equipos, muchos años en segunda división, Almería, un centrocampista, con buen trato de balón, con criterio, con experiencia, que viene a aportar cosas a la plantilla del Real Murcia que seguramente no tenía o no tiene, más allá de la lesión de Geray, que por ahí viene a las mil maravillas en la llegada de Berza y ante la posible salida de algún futbolista del que ahora hablaremos. Berza, que llega con ilusión, que llega encantado, sobre todo implicado y con muchas ganas de vestir la que él dice es la camiseta de sus amores o la camiseta de su familia, sus colores desde joven. Tuve llamadas de otros clubes de la categoría, los cuales me ofrecían un buen contrato e incluso años, pero ya no solo por lo deportivo, estoy afincado aquí en Murcia, vivo aquí en la alberca y como tú dices, mi prioridad fue el Real Murcia. Creo que sabéis que el fútbol no tiene memoria, esto es una rueda que entras y como no rindas, todo lo que tienes en la mochila no vale para nada. Tengo muchísima ilusión, espero caer bien en el vestuario y creo que si de algo estoy orgulloso es que por todos los sitios por los que he pasado, todo el mundo habla bien de mí, no he parado de entrenar, tengo un entrenador personal con el cual no he parado, ya te digo. Sí que es verdad que la competición es otra cosa bien distinta, pero me cuido, me cuido bastante, creo y soy consciente de que mi cuerpo es mi arma de trabajo y bueno, esperar entrar en dinámica de competición cuanto antes y el domingo si el míster lo cree necesario, pues ahí estaré. Pues Berza que tiene toda la semana por delante, por cierto que el próximo jueves se va a jugar un amistoso en Campoamor, el Real Murcia frente al CSK de Moscú, seguramente le servirá a Adrián de ensayo para ver cómo está Berza y si puede jugar de inicio o tener algunos minutos en el duelo del fin de semana. Acompañando a Berza ha estado el director deportivo Julio Algar, ya saben que el Real Murcia se ha rumoreado durante las últimas horas, puede tener una posible oferta del filial del Valencia, del Valencia de Mestalla sobre Avenza, un centrocampista, por ahí decía que la llegada de Berza le va a venir a las mil maravillas, salga o no Avenza a Adrián Hernández. Ha hablado sobre el futuro de Avenza y sobre también los posibles fichajes o los posibles refuerzos que puedan aterrizar en el conjunto grana en los próximos días antes de que se cierre el mercado. Se comenta, el Valencia, si lo he escuchado, pero bueno, no me han llamado del Valencia para decirme si quieren a Benza o quieren a otro jugador. Aquí tampoco sinceramente lo iba a decir, pero quienes me han preguntado, os lo digo, os lo digo, pero más de un jugador. Entonces, bueno, al final lo que estamos trabajando más es en las incorporaciones, que es lo que necesitamos rápido y es en lo que estamos. Salidas va a haber, va a haber. ¿Qué cuenten para nosotros? Pues la intención es que no, la intención es que no, pero tampoco, sabéis que en el fútbol no se puede decir ni que sí ni que no. Estamos esperando al delantero que pensamos que puede ser, al delantero que podemos traer económicamente y al delantero que puede salir. Como digo, este mercado es, lo dije desde el principio, gente que había rescindido en el extranjero, gente en paro y gente, pues bueno, que esté sin jugar o por impago, que a lo mejor ahí pueda entrar en esa faceta. Cada vez queda menos tiempo para que el Murcia se refuerce, necesita hacerlo, sobre todo en la faceta ofensiva, un delantero para cubrir la salida de Chumi, que por cierto, debutaba en el Marbella con gol y dando una asistencia. El mercado poco a poco va llegando a su fin, muy pendiente de lo que pueda aterrizar en el conjunto grana durante los próximos días. Ahora sí, repasamos lo deportivo. El fin de semana, la derrota del Real Murcia en casa frente al Betis Deportivo. Tiene una oportunidad de oro el equipo de Adrián Hernández de incluso meterse entre los tres primeros, más allá de lo que luego terminara pasando porque ellos jugaron sábado, el domingo, en la jornada, los resultados del Córdoba, Linares y Universidad Católica de Murcia, pero no hicieron los deberes. En el minuto 16, en una posición más que dudosa, de fuera de juego, Calderón, ahí lo vamos a ver, Calderón adelantaba a los suyos. En el momento del pase parece que está ligeramente adelantado el delantero del filial verde y blanco, el colegiado en línea sobre todo, que no señalaba el fuera de juego, y ahí batía de tiro cruzado a Nereo Champa. Un Murcia que la verdad es que no encontró el camino, desdibujado en el centro del campo, con poco fútbol, con poca presencia en las bandas, y el Betis que no perdonaba, un error en el centro del campo, nueva llegada, balón al segundo palo, y a placer, otra vez en una posición bastante dudosa, sobre todo en el origen de la jugada, hacia el 0-2, Raúl García en el minuto 67. Casi media hora por delante, Adrián que movió el banquillo, salió curto, me estoy asegura, en banda izquierda, pero no, no fue el día, no fue la tarde de los pimentoneros que veían cómo se escapaban tres puntos del estadio Enrique Roca. Muy, muy mal partido, donde hemos equivocado todo, todo lo que requería el partido, y la consecuencia es el resultado que hemos tenido. Ante un equipo como el Betis B, con la velocidad que tiene, con cómo aprieta el balón, sea en campo propio o en campo rival, lo último que te interesa son posesiones altas por dentro, lo último. La verdad que lo hemos equivocado, lo habíamos comentado, hay que hacerle que tomar decisiones al equipo en área, hay que enviar, hay que jugar con el tempo del partido, y parecía los veteranos ellos y los noveles nosotros. Enfadado, Adrián Hernández, después del partido que hicieron los suyos, y es que es una pena, una oportunidad perdida para el Real Murcia, y además supone meter al Betis B en la pelea, en ese segundo grupo de equipos, digamos que primero están el UCAN, el Córdoba, el Linares de momento, y ahí se ha metido el Betis B, por detrás está el Real Murcia, ha perdido algo de Foy el Recreativo Granada, pero bueno, esto en cuestión de una semana, dos semanas, cambia la historia bastante de cada uno de los equipos de la región. También hablaba Adrián del mercado, porque si hemos escuchado a Julio Algar decir que están trabajando, Adrián reconoce que tiene la necesidad de que lleguen jugadores para reforzar el equipo, para intentar meterse entre los tres primeros. Nosotros la intención siempre ha sido, ¿no?, gobernos en la situación que, conforme salgan la situación y la oportunidad, es un mercado muy difícil, es un mercado muy difícil, es un mercado que además, para moverte tienes que ir muchas veces pagando cláusulas o tienes que, porque los futbolistas que están en activo tienen un contrato con su equipo y sacarlo no es sencillo, o sea, de alguna situación, pues bueno, evidentemente nuestro plan es el mismo, tenemos claro las cosas que nos faltan, clarísimo, y en eso estamos trabajando para eso. Pues veremos cuándo y quiénes llegan al Real Murcia antes de que cierre el mercado. El que sí está levantando poco a poco el vuelo, y nos alegramos mucho, es el Yeclano, el conjunto de la Constitución que ha sumado siete de los últimos nueve puntos que ha disputado, y en este caso conseguía vencer a domicilio al Córdoba en el nuevo Arcángel. Y a pesar de que se ponían por delante los locales en el minuto uno, Pedro García en propia puerta, en una salida en falso de Yanni, ponía por delante al conjunto de Pablo Alfaro, que no había encajado un solo gol en los últimos cuatro partidos, desde que se hubiese sentado en el banquillo el nuevo técnico, y este iba a ser el primero de cabeza de Luis Castillo, sorprendiendo en el primer palo y mandando el balón, prolongándolo hasta el palo largo para hacer el 1-1, pasada la media hora de juego, un Luis Castillo, que está haciendo una buena temporada, sobre todo mejorando, al igual que sus compañeros, mucho en el final del 2020 y en el comienzo del 2021, y también de cabeza, Cristian Perales, aprovechándose de una salida horrible de Becerra, hacía el 1-2 definitivo, tercer tanto de Cristian Perales, desde que firmara hace nada por el Yeclano, dos tantos en su primer partido como titular, la semana pasada no mojaba, pero esta sí, y además para darle un triunfo vital y fundamental al equipo de Sandroni. Yo creo que ha sido espectacular de los jugadores, han competido como verdaderos animales, han seguido creciendo después de los tres partidos que llevamos, y es mérito de ellos, mérito de todo el equipo, de toda la pantalla, de tener muchísima humildad, muchísimo sacrificio, de tener madurez para jugar todos los momentos, de levantar un partido aquí en Córdoba, y la verdad que contentos, contentos por la afición, porque esto es otro pasito más para la historia del Yeclano, esto es historia, ganar aquí, y a partir de ahí son 10 puntos, y si no le ganamos elegido no sirve de nada. Fantástico el triunfo del Yeclano, y una pena que no podamos decir lo mismo del Lorca Deportiva, y eso que tuvo los tres puntos hasta el minuto 94, en ese último instante, un remate de cabeza dejaba solo con un punto que de poco le sirve al conjunto de Juanjo Asensio. Otra vez una imagen bastante mejorada del Artes Carrasco y Andrés Carrasco, iba a hacer el 0-1 en el minuto 48, el delantero del Lorca, que firma su cuarto tanto en lo que va de temporada, está muy cerquita de alcanzar los 100 gores, con la camiseta del Lorca Deportiva, toda una institución, el delantero murciano, y el equipo de Juanjo Asensio, que aquí tiene un poquito de fortuna, una salida muy mala, no fue la jornada de los porteros de Iván, y en esta acción, en el minuto 94, 95, conseguía Moreno de cabeza hacer el 1-1. Ese córner viene después de un penalti que tuvo que repetir elegido, lo detenía el meta del Lorca Deportiva, y en plena euforia sacaban el balón parado y Moreno hacía el 1-1 definitivo, sin tiempo para más en la última acción del encuentro. Bueno, el Lorca que va mejorando, pero al que todavía se le resiste la victoria. Más cerca imposible lo hemos tenido, estaba ya la euforia, creo que si hubiéramos perdido al final del penalti, bueno, 1-1, nos han tangado ahí un penalti, empatamos de penalti y nos vamos. Estabas con esa sensación, pero al final es que no hemos perdido de penalti. Hemos perdido con esa euforia, de abrazar al portero, compañero, última jugada, y nos rematan un córner, cosa que creo que no nos han rematado en los 90 minutos. Se ha trabajado defensivamente a nivel de balón parado espectacular y nos rematan la que no nos tienen que rematar, que ha sido el gol del empate cuando teníamos la victoria. Bueno, no le queda otra a Lorca Deportiva, que se sigue reforzando y seguir trabajando, intentar rematar una situación muy complicada, porque está colista y ya empieza a ser bastante grande la distancia con esa zona intermedia que le dé la salvación al conjunto de la Ciudad del Sol. Dejamos el fútbol, hablamos de baloncesto, enseguida repasamos y vemos las imágenes de la derrota de Lucas Murcia frente a San Pablo Burgos, pero ya saben que el conjunto de Sito Alonso ha estado bastantes semanas sin competir por diferentes motivos, entre ellos los positivos del UCA Murcia por COVID-19 y ahora el calendario que se va a apretar. Y es que mañana martes a las 6 van a recuperar, o van a empezar a recuperar encuentros aplazados, se le toca el turno de Manresa, un rival difícil, un rival complicado. Ahora escuchamos a Sito Alonso hablar de Manresa, antes hablaba del calendario, que al final lo justo y lo que mejor le hubiese venido a Lucas Murcia es ir jugando los partidos cada uno en su momento, ya que este hubiese venido precedido de una victoria frente a Obradoiro. Lo que viene bien es jugar el calendario como lo tienes estipulado, me viene bien jugar contra Manresa cuando hemos ganado contra Obradoiro, y entonces sigues la semana y tienes la semana de trabajar, pero una vez que eso no se ha podido hacer, por las circunstancias normales que se llevan haciendo durante todo el año en la competición, y que tenemos que aceptarlas y ser positivos con ellas, porque permiten que se siga jugando, que es lo más importante, pues hombre, cinco partidos seguidos, contra rivales importantes, porque Burgos lo era, Manresa es un rival importante que está haciendo, fíjate, va en zona de playoff, está haciendo un baloncesto muy bonito, muy dinámico y muy bueno, están haciendo las cosas muy bien. Luego contra un equipo que está imparable en Europa, contra otro que es el líder de la CB, y luego contra la Peña, pues hombre, mejor un poco despacio, pero ya que es así, tiene que ser bueno para nosotros e intentar por lo menos pensar que el nivel competitivo lo vamos a coger enseguida, pero claro, cuentan las victorias y derrotas, no son entrenamientos, entonces por eso tenemos que estar muchísimo más atentos que en una situación normal al tener tantos partidos seguidos. Menudo calendario, se le viene encima a Luka Murcia, vienen de jugar Burgos, ya lo ha dicho Sido Alonso, Manresa, el Barcelona, el Madrid, el Juventud, equipos que están haciendo un gran baloncesto y que están haciendo una gran temporada, pero bueno, ya habrá turno de pensar en el Barça, ya habrá turno de pensar en el Real Madrid, en el Juventud, lo que toca de manera inmediata, mañana, casi 72 horas después del choque frente a Burgos, es el conjunto catalán. Es un partido muy complicado, no solo hay una situación como la que tú comentas del base, el base lo hace excelente, cada año mejor, cada año mejor, sino que tiene tiradores expertos, tiene situaciones de primeros segundos, incluso tras canasta, muy móviles y muy difíciles de defender si no estás atento, carga menos que nosotros el rebote ofensivo, pero con más efectividad, quiere decir que gana, tiene más puntos metidos por rebote ofensivo cogido, y luego tiene jugadores de mucho nivel de anotación con juego roto también, que le llega balón a Rafa Telamete, Mason está jugando increíble cualquier situación de tiro en primeros segundos o en momentos que esté liberado y sabe muy bien leer esas situaciones. Por eso es un partido que hay que estar extremadamente duro, disciplinado y serio en todas las acciones ofensivas y defensivas que realicemos. Ahora sí, nos centramos en el choque frente a Burgos, la vuelta de ese hombre, de Vítor Benítez, que hizo una gran actuación, el brasileño, castigando mucho desde el perímetro a Lucan Murcia, por parte del cuadro universitario muy mermado físicamente, se notó como jugadores, por ejemplo, con el Frankham, Augusto Lima, venían de varios días sin entrenar por los positivos de COVID-19 y otros jugadores, como en el caso de Tomás Bellas, la carga de minutos también le pasó factura en la segunda mitad. Los más destacados en el cuadro universitario Nemanja Radovich y Emanuel Cate en la pintura haciendo bastante daño, uno en la anotación y otro cargando el rebote. Vemos las imágenes de Conor Frankham, fatigadísimo, en dos, tres acciones, casi que no aguantaba el ritmo del partido y se le dio exhausto en varios momentos del mismo. Strawberry castigando desde el perímetro y a pesar de todo de que Lugan llegaba físicamente peor, bueno, pues estuvo en el choque, incluso llegó a disfrutar ya en el último cuarto de alguna ventaja de cinco o seis puntos, pero en los últimos cinco minutos San Pablo Burgos que sacó toda su artillería, hemos visto ese triple de Omar Cook, el veterano que bueno, pues apareció cuando su equipo más lo necesitaba y a pesar de todo el Lugan Murcia no daba su brazo a torcer y siguió intentándolo, de hecho, los últimos instantes cuando iba tres abajo tuvo una oportunidad de haber apretado bastante al conjunto visitante pero triples de Vítor Benítez o este por ejemplo desde la esquina le terminaban de poner la puntilla la sentencia al cuadro de Sito Alonso. Pensando ya en Manresa mañana seis, siete de la tarde y este fin de semana que además de la Liga Endesa regresaba el fútbol Sala. En principio lo tenía que haber hecho para los dos, para Jimby y para el Pozo pero el Pozo se quedaba otra vez a pocas horas de poder jugar su encuentro frente a Valdepeñas. Uno de los miembros de la expedición charcutera había estado en contacto directo con un jugador del filial que había dado positivo y ese jugador del filial a su vez había viajado con los charcuteros al partido entre semanas frente a Inter Movistar. Pues en ese momento se aplazaba el partido ya veremos cuando se disputa frente a Valdepeñas. El que sí se jugó fue el encuentro de Jimby frente a Vurela. Una vuelta a la competición del cuadro de Duda en un partido muy vistoso con muchos goles y que se quedaban los tres puntos en el Palacio de los Deportes. Tantos goles como 7 y 3 creo que fueron 7 y 3 9 tantos en un encuentro que empezaba con el gol de los gallegos y empataba Bebe en esta acción que bien coloca el cuerpo con el interior de la pierna derecha mandándolo a la escuadra a los internacionales de Jimby que ya están con la selección de Fede Vidal Bebe Mellado y Solano Solano que hizo dos tantos más de pivot pivot de espaldas girándose y con ese cañón que tiene la pierna izquierda fusilando al meta de Vurela también fusilaban en esta ocasión a Raúl Jerez que fue de lo mejorcito de Jimby porque tuvo muchísimas oportunidades de ese Vurela ahora lo vamos a escuchar como duda a pesar de haber ganado se lamentaba de la horrible defensa que hicieron frente a los gallegos el lucado que se vía en bandeja el tanto para Baltiño ahí iba a encontrar la portería el cuadro gallego para poner el 5-3 nueva llegada de Jimby Cartagena nueva transición y este disparo desde la frontal de Abelino del internacional argentino que ponía el 6-3 este es el gol de Solano su segundo apareció al primero girándose y batiendo con pierna izquierda y este es el 7-4 final había hecho yo 7-3 no 7-4 así que 11 goles que se vieron en el palacio de los deportes y lo mejor que los tres puntos se quedan para el cuadro de duda ha sido un partido nefasto defensivamente para olvidar si tiene que ver el tanto tiempo y inactividad es posible pero hemos solucionado en ataque nos hemos solucionado con goles y con Raúl que ha hecho un partidazo y que nos ha solucionado muchas situaciones muy complicadas atrás entonces ya dije en el coro a los jugadores el partido para olvidar defensivamente los de duda que siguen terceros ya saben que en futbol sala hay un auténtico lío con el tema de los partidos por ejemplo Jimby ha disputado dos menos que el líder en caso de sumar los seis puntos podría ponerse primero en la clasificación haciendo una gran temporada el cuadro melonero nosotros lo dejamos mañana volvemos para contarle todo el deporte aquí en Popular Televisión que pasen una buena noche adiós ¡Gracias!